Yo me puse y me pongo primero en manos de Dios y segundo en manos de la ciencia médica cubana, venezolana y mundial en manos de ustedes y también en mis propias manos porque les juro que nosotros ganaremos esta batalla Miren, dice el Eclesiastes, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora Tiene su momento y esta es la hora de la vida Esta es la hora de la patria bicentenaria Esta es la hora de la independencia definitiva de la patria venezolana Esta es la hora del pueblo venezolano Y yo, hijo de este pueblo, no podía faltar a la fiesta bicentenaria de la vida de la patria No podía faltar entero en cuerpo, alma y espíritu Por eso le doy las gracias a Dios A la Virgen, a los santos y a los espíritus de la sabana A José Gregorio Hernández A mi Cristo Redentor, Crucificado y Salvador A la magia del pueblo A las oraciones del pueblo A los médicos A la ciencia médica Porque en verdad Los días que pasaron no fueron nada fáciles Yo no voy a entrar en muchos detalles Pero sobre todo Después de aquella tarde En que ya yo estaba casi listo para regresar Después de la primera intervención quirúrgica Que pensábamos No iba a tener consecuencias Más graves El mismo Fidel Castro Fue a visitarme Y a darme la noticia Del tumor maligno Desde allí comenzó O comenzaron unas horas muy difíciles Muy difíciles La segunda intervención Fue una intervención profunda De más de seis horas Yo me entregué a Dios Me entregué a la ciencia Y en última instancia A esta gran voluntad A este gran amor Y a esta gran pasión Que gracias a ustedes Llevo en mi pecho Y llevo en mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Luta! 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 ¡Luta!